Gonzalo Miof Santomé, Director Vicepresidente del Foro Penal. Bueno, más allá de los detalles que hay que continuar analizando, que están contenidos en este memorándum de entendimiento suscrito al día de hoy entre el señor Nicolás Maduro y el fiscal ante el Tribunal Penal Internacional, Karim Kamm, lo fundamental, lo esencial de todo lo que ha ocurrido el día de hoy es lo siguiente, en primer término ha finalizado el examen preliminar de la situación Venezuela I que involucra el conocimiento, la investigación de posibles crímenes de lesa humanidad cometidos desde el poder contra la ciudadanía en Venezuela al menos desde 2017, sin que esta fecha sea necesariamente limitativa y más allá de eso, de conformidad con lo pautado en el artículo 53, numeral primero del Estatuto de Roma, se ha dado inicio formal a una investigación ante el Tribunal Penal Internacional por la Comisión en Venezuela de Crímenes de Lesa Humanidad. Esto no quiere decir que la justicia esté al día de hoy a la vuelta de la esquina, todavía queda muchísima tela que cortar, muchísimo camino que recorrer, pero definitivamente al día de hoy contamos con este hito histórico. Se ha abierto formalmente en relación a la situación de Venezuela una averiguación en el Tribunal Penal Internacional por la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad. Eso es lo que cabe rescatar de la noticia del día de hoy.